Gracias porque nos has escogido Para la alabanza de la gloria de tu gracia Me has escogido un adorador Sacerdote del Señor Para la alabanza de tu gloria y honor Desde el vientre Señor me has escogido Y por eso me alabo Señor Con mi vida Señor Con mis labios, con mis labios Señor Yo te ofrezco un canto de amor Has puesto en mí, un cántico nuevo Has puesto en mí, un canto de alabanza Que en mis labios hay adoración Y el cántico de mi corazón Vamos a declarar Me has escogido un adorador Me has escogido un adorador Sacerdote de mi Señor Para la alabanza de tu gloria y honor Desde el vientre Señor Desde el vientre Señor Has puesto en mí, un cántico de alabanza Has puesto en mí, un cántico nuevo 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 Has puesto en mí, un canto de alabanza En mis labios En mis labios En mis labios, un cántico de alabanza Y el cántico nuevo, un cántico nuevo Y el cántico de alabanza Y el cántico nuevo Has puesto en mí, un cántico nuevo Has puesto en mí, un cántico nuevo Has puesto en mí, un cántico nuevo Cantó de alabanza En mis labios, hay adoración Vamos a decirle una última vez Y el cántico de alabanza Y el cántico de alabanza En mis labios, hay adoración Y el cántico de alabanza Y el cántico de mi corazón 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 Es porque no hay hermano Pregúntele hermano, ¿eres un adorador? Porque el adorador adora en todo lugar donde esté hermano Está en la iglesia, en el convention center, está donde esté El adorador adora a su Dios y reconoce que el Dios que tenemos es un Dios poderoso Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en el cántico de mi corazón Alguien dijo en la iglesia Una mujer llena de la iglesia Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde del manto Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde del manto Yo sanaría Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagámoslo hoy Hagámos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Díganle Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Y tú mi hermano Porque no cantas Porque no cantas Las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias Demos gracias Gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi hermano, ¿por qué no cantas Las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi hermano, ¿por qué no cantas Las alabanzas a Cristo el Salvador? Y tú mi hermano, ¿por qué no cantas Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Alabado seas Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Tan cierto como en el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Con el tiempo salienta Con el tiempo salienta Tan cierto que cuando le hablo Se siente su espíritu y amor Eres Santo, Señor Santo, Santo, Santo Y adoramos, oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Tan cierto como en el aire que respiro Alábalo Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tan cierto como en el aire que respiro Tan cierto como en el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto como en el aire que respiro Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Su Espíritu es también Y llena la paz de la tierra Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros El Señor El Señor El Señor nos alienta y salmita El Señor El Señor nos alienta y salmita 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 Tengo que andar, tengo que luchar, no hay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? No temas arriesgarte porque contigo yo estaré No temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar Para edificar destruirás y plantarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, no hay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, no hay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa porque la tierra gritando está Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré Es hora de llorar, no hay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, no hay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Música 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 Espíritu de Dios, ven a mí Ven, Espíritu de Dios Llena mi ser, toma mi vida Ven, Espíritu de amor Ven a morar Maranata Ven, Espíritu de Dios Llena mi ser, toma mi vida Ven, Espíritu de amor Ven a morar Maranata Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Lléname, llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Y de paz Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, sáname 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 Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame. Díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame. Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Él, oh, gloria a Él, vamos orando hasta que baje el poder. Música 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 Estamos de fiesta con Jesús. Música 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 Gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me dio de este gozo del que yo quería Pero un día Cristo el dador de la vida Me dio de este gozo del que yo quería Me dio de este gozo del que yo quería Gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me dio de este gozo del que yo quería Pero un día Cristo el dador de la vida Me dio de este gozo del que yo quería Confiesa que Él es poderoso hermano Confiesalo, Él es poderoso dentro de mí El más poderoso es el que está en mí Que el que está en el mundo Amén Aleluya Oh bendito Cristo ¿Cuántos saben que los muros de Jericó Jericó cayeron con un grito hermano Y júbilo Aunque haya cualquier oposición hermano Aunque haya cualquier problema Más poderoso es aquel que está en medio De la alabanza de su pueblo Al sonar las trompetas Gritará el pueblo Gritará Con sonido de bocina Peleará 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 Preparate a gritar hermano Con sonido de bocina Peleará Peleará, peleará ¿Cuántos pueden gritar? Grita, grita, grita al Israel 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 Gana los muros, gana los muros, gana los muros de Jerico Gana los muros, gana los muros, gana los muros de Jerico Al sonar, al sonar las trompetas Gritará el pueblo, gritará Con sonido de bocina Peleará, peleará Al sonar, al sonar las trompetas Gritará el pueblo, gritará Con sonido de bocina Peleará, peleará Gritará, gritará, grita al Israel Gritará, gritará, grita al Israel Gritará, 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 gritará Gritará, 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 gritará Gritará, 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 gritará Grita, 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 oh Israel Grita, 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 oh Israel Grita, 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 oh Israel Las riquezas de tu gracia Son para mí, para mí Todas las hermanas yo le creo a tu palabra Yo le creo a tu palabra Para mí, para mí Las riquezas de tu gracia Son para mí Para mí Yo le creo a tu palabra Para mí, para mí Las riquezas de tu gracia Son para mí, para mí Yo le creo a tu palabra Es para mí, para mí Yo le creo a tu palabra Tu palabra es para mí Para mí Tu palabra, Señor Es medicina Para mí, para mí Tu palabra me sostiene Tu palabra me da gozo Tu palabra me da vida Día tras día Día tras día Maravilloso, maravilloso Dios Día tras día Maravilloso, maravilloso Dios Maravilloso Dios Digno de adoración Delante de adoración Delante de adoración Señor Señor En oración Contemplos de adoración Contemplos de adoración Contemplos de adoración Contemplos de adoración Maravilloso Dios Maravilloso Dios Maravilloso Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Sion ha dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha dimenticado, si dimentica forse una donna del suyo bambino? Anche, se ci fosse una donna, que si dimenticasse, yo, invece, no te abbandonerò mai. E' significativo, che, nei brani del profeta Isaia, la paternità di Dio, si arricchisca di cose. Connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Gesù, Dio non è solo, il Padre mio, è solo, il Padre mio, è solo, il Padre mio, è solo, il Padre mio. Fade el nostrum cotidianum, da nobis odie, et dimitte nobis levita nostra, circuden nostri vittimum, e vittoribus nostri, et ne nos induca in tentazione, sed liberanos a malum. Fade el nostrum cotidianum, da nobis odie, et dimitte nobis levita nostra, Sicut in cielo ed in terra. Anen nostrum cuotiam, la nobis odie, et vivite nobis de vita nostra. Sicut et nos dimitibus, debitoribus nostris, et nos inculcas in tentazione, se vive a vos amados. Anen nostrum cuotiam, oh Señor, porque Tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabare, oh Señor, porque Tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabare, oh Señor. Dile te cantare, te cantare con el corazon, y las fuerzas Tú me daras. Te cantare, te cantare con el corazon, y las fuerzas Tú me daras. Porque Tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabare, oh Señor. Dile te cantare, oh Señor. Porque Tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabare, oh Señor. Dile te cantare con el corazon, y las fuerzas Tú me daras. Y las fuerzas Tú me daras. Te cantare con el corazon, y las fuerzas Tú me daras. Si, Tú eres mi roca y mi fortaleza, levanta tu corazón y tus manos al Señor, y dile, Tú eres mi roca. Tú eres mi fuerza, mi altura inexpugnable, con tus manos en alto, hermano. Te cantare con el corazon, y las fuerzas Tú me daras. Te cantare con el corazon, y las fuerzas Tú me daras. Aleluya. Aleluya. Tontale un aplauso al Rey. Él es poderoso. Él es todopoderoso. ¡Exaintsaltele! ¡Exalen! ¡Ex Shopify! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Poderoso es el Señor, digno de alabanza, poderoso es el Señor, digno de alabanza, poderoso es el Señor. Digno de alabanza, poderoso es el Señor, digno de alabanza. 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 Poderoso es el, poderoso es el. 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 ¡Bendito Dios! ¡Un aplauso a aquel que es poderoso! ¡Aleluya! 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 Y la noche de mañana me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza. Y al caminar contigo seguro estoy Que mozo es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo señor yo te alabo Tu mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que mozo es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo señor yo te alabo Tu mereces la gloria y el poder Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Tu mereces la gloria y la una Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar Y aunque la tierra tiemble, tendremos que confiar ¡Gracias! 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 Significa clamar hermano Levantar nuestra voz Proclamando sus grandezas Sus misericordias y sus maravillas Todos a tributar El nombre del Señor con alegría Aleluya Tuya es la gloria mi Dios Vamos a tributar la excelencia de su grandeza Aleluya Tributada Jehová Oh hijos de los poderosos Tributada Jehová Toda gloria y poder Tributada Jehová En la hermosura de su gracia Adorada al Señor En la hermosura de su santidad Vota el Señor sobre las aguas El nombre de gloria clonará La voz del Señor es poderosa La voz del Señor La voz del Señor es poderosa Tributada Jehová Oh hijos de los poderosos Tributada Jehová Toda gloria y poder Tributada Jehová En la hermosura de su gracia Adorada al Señor En la hermosura de su santidad 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 Poder Señor sobre las aguas El nombre de su santidad Y en la hermosura de su santidad Tributada a Jehová, toda gloria y poder, tributada a Jehová en la hermosura de su gracia, adorada al Señor en la hermosura de su santidad. Tributada a Jehová, oh hijos de los poderosos, tributada a Jehová, toda gloria y poder, tributada a Jehová en la hermosura de su gracia, adorada al Señor en la hermosura de su santidad. Tributada a Jehová, oh hijos de los poderosos, tributada a Jehová, oh hijos de los poderosos, tributada a Jehová en la hermosura de su santidad. Tributada a Jehová, oh hijos de los poderosos, tributada a Jehová en la hermosura de su santidad. Te proclamaré en las naciones, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones. Tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, principio y fin. Tú eres el alfa y omega, principio y fin. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré en las naciones. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré en las naciones. Grita, grita, grita o Israel Grita Israel David decía con mi voz clamé al Señor Y él me oyó desde su monte santo Yo me acosté y dormí y desperté Porque Jehová me sustentaba A cada uno de nosotros que nos ha sustentado el Señor Vamos a confiar plenamente en su palabra, en Él Vamos a cantar al Señor con mi voz Con mi voz clamé al Señor Y él me oyó desde su monte santo Yo me acosté y dormí Y desperté Jehová me sustentaba Dile con mi voz Con mi voz clamé al Señor Y él me oyó Y él me oyó desde su monte santo Me acosté y dormí Me acosté y dormí Y desperté Jehová me sustentaba Dile al Señor Tú eres mi amor Tú eres mi escudo Y mi fortaleza De quien te merezco Tú eres mi gloria El que levanta El que levanta El que levanta mi cabeza Oh Señor Oh Señor Dile con mi voz Con mi voz clamé al Señor Y él me oyó Y él me oyó Y él me oyó Desde su monte santo Desde su monte santo Yo me acosté y dormí Yo me acosté Y dormí Y yo me acosté Empieza a clamar al Señor Hermano Empieza a levantar tu voz A él Y le desperté Jehová Dile tú eres mi escudo Señor Tú eres mi escudo Y mi fortaleza De quien temeré Oh tú eres mi gloria El que levanta Me levanta mi cabeza Oh Señor Porque no levantas tu voz Al Señor Él está aquí para oírte Él está aquí en esta noche Para levantar tu cabeza Y ser tu gloria Dile tú eres mi escudo Señor Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria Oh Aleluya Levanta tú que el amor Del alto del Señor Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria Te bendecimos Aleluya Ya estamos en la presencia del Señor hermano En el lugar santísimo Derrama tu alma delante de tu Dios Solo di tu palabra Señor Porque tu palabra es poderosa Para restaurar Gracias Jesús Santo eres Señor Tu palabra Señor Es poderosa y permanece Para siempre Pasará el cielo y la tierra Mas tu palabra Señor Tu palabra permanecerá en mí Tu palabra Tu palabra Señor Es medicina para todo mi ser Tu palabra me sostiene Tu palabra me da gozo Tu palabra me da vida Día tras día Todos juntos Todos juntos vamos a decir Permanecerá en mí Porque tu palabra Y además vamos a declarar Que la palabra del Señor es poderosa Tu palabra es poderosa Tu palabra es poderosa y permanece Tu palabra es poderosa y permanece Tu palabra es poderosa y permanece Día tras día Día tras día Todos los hombres vamos a confesar Las riquezas de tu gloria Ven Ven Oh ven Santo Espíritu Ven 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 Dulce huésped De amor Llena mi vida Con tu poder Ven, llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, dulce huésped De amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, dulce huésped de amor Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, dulce huésped de amor Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, dulce huésped de amor Ven, oh ven, dulce huésped de amor Ven, oh ven, dulce huésped de amor Ven, oh ven, ven, ven Ven, ven, te deseo en mi vida Amado Espíritu de Dios Ven, oh ven, dulce huésped de amor Ven, oh ven, dulce huésped de amor Hoy dispongo lo que soy Ven, oh ven, dulce huésped de amor Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Ven, oh ven, dulce huésped de amor Ven, oh ven, dulce huésped de amor Ven, ben, bien, ven Ven, 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 ven Espíritu Santo No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Levanta tu voz y adorale Vamos a levantar nuestra voz diciéndole aleluya Levanta tus manos a Él Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Te adoramos Te adoramos Dile Cristo Cristo Te adoramos Cristo Cristo Te adoramos Cristo mi Señor Cantale aleluya Cantale aleluya Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. En la adoración al Señor solo levanta tus manos y tu voz. Vamos a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios y Padre. Aleluya, Santo eres tú. Aleluya. Aleluya, Santo eres tú. Solo te adoramos con Dios por los dos. Aleluya, Santo eres tú. Gloria Señor, sobre tu pueblo, a la unción de tu Espíritu Dios mío, aleluya, para ti es toda nuestra adoración y nuestra alabanza, o derrama tu gloria Señor. Gloria Señor, sobre tu gloria, para ti es toda nuestra adoración y nuestra alabanza, la unción del Señor es tuya hermanos, la unción del Señor es tuya, tómala, tú has venido buscando bendición, la bendición es tuya, tómala, dile Señor yo como el aceite de la unción, la unción que pudre los lluvos, que rompe las cadenas, o derrama tu gloria, para ti es toda nuestra adoración y nuestra alabanza, que la gloria es para ti papá, la gloria es para ti mi Dios. La gloria es tuya, la gloria es tuya, la alabanza es tuya, la alabanza de mi corazón te pertenece papá. La gloria es tuya, 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 Gracias por ver el video. 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 Señor Jesús. Toda lengua. Tú eres rey. Tú eres rey. Toda lengua. Confesará. Que tú eres rey. Vamos a adorar. Te adorar. Te adoraré. Te adoraré. Por toda la eternidad. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Por siempre. Por siempre. Toda. Te adoraré. 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 Te adoraré, te adoraré Por toda la eternidad te adoraré Te exaltaré, te exaltaré Por toda la eternidad te exaltaré Te serviré, te serviré Te serviré Por toda la eternidad te serviré Una última vez te adoraré Te adoraré Te adoraré Por toda la eternidad te adoraré Con un fuerte aplauso adoraré Oh si te adoramos Te bendecimos Padre Señor Jesús te adoramos Por toda la eternidad te adoraré 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 Por toda la eternidad te adoraré